¡Avelyer Review! Dios mío, eso me hace sentir muy viejo porque yo soy de la misma edad, pero bueno, están cumpliendo 35 años, entonces se les hizo muy fácil hacer el crossover, hay la razón por la que también salió el Optimus, el Optimus Ecto 35 y la verdad es que esa figura estoy viendo, a ver si puedo conseguir una ahora para la Unboxing Triconvention que va a ser exclusiva también de ahí. Pero vean ustedes mis queridos amigos, Ecto Tron es el Ecto 1, es el auto de los cazafantasmas y trae a su pegajoso, se oye muy alburero ese, algunos de ustedes podrán decir ¡Ese es Slimer! Sí, pero en Latinoamérica se le conocía como pegajoso, vean ustedes, es el mismo que viene con Optimus, pero este no viene pintado, pero es exactamente del mismo tamaño y todo. Pero aquí vemos a Ecto Tron, Ecto Tron viene en una hermosa caja que es igualita a las de Generación 1 y hasta el arte así medio parecido y que no, la verdad es que es una chulada esa caja, tan solo vale la pena tenerlo por la caja. Ok, pero vean ustedes todo el exquisito detalle del Ecto 1, Dios mío que pasó allá, bueno, es replicado de forma perfecta o casi perfecta, porque digo este cuate tiene que ser transformable. Ahora, este güey es un remoldeado muy extenso de Onslaught y Hotspots de Combiner Wars, entonces van ustedes a notar algunas similitudes, obviamente no puede combinarse ni nada, pero vean ustedes, todas las mangueras, todo eso, esto se supone que conecta aquí, pero ahorita por el calor y por el ángulo no va a entrar. Ok, pero para transformarlo simplemente vamos a separar todo esto, está en dos postes, aquí vamos a separar esto que se va a convertir en la varita de la mochila de protones, se conecta en tres lados distintos, aquí, aquí y aquí, ok, y vamos a quitar esta manguera de acá y vamos a desconectar la escalera de ahí y todo esto lo vamos a retirar de aquí. Y esto se va a convertir en la mochila de protones de Ectotron y para hacer eso vamos a separar esta pequeña pestaña que está aquí en este orificio, vamos a flexionarlo hacia acá, vamos a quitar este hacia acá, este orificio y vamos a doblar todo hacia acá. Ahí está, ahí está, ahí está convertido en la mochila de protones, ok, y vamos a conectarlo, pueden ustedes conectarlo aquí o acá si ustedes quieren, pero mi lugar favorito para conectarlo es ahí. Digo, oficialmente, oficialmente se supone que se conecta aquí en la parte de atrás, en este orificio chiquito, pero bueno, es de la forma en la que menos estorbe y pues bueno, ustedes pueden ponerlo ahí si quieren. Ok, ahí está la mochila de protones de Ectotron, ok, y transformar a este cuate es sumamente sencillo, no tiene mayor ciencia, simplemente vamos a tomar las puertas del Ecto-1 y las vamos a, están en una doble bisagra, las vamos a hacer para arriba lo más que se pueda. De esta forma, de esta forma, hacia acá, todo completo, ahí está, y entonces ahora vamos a la parte de abajo, ahí está, y vamos a separar todo este ensamblaje hacia los lados, rotarlo hacia enfrente, de forma que estas hombreras queden viendo hacia nosotros, separamos los brazos hacia abajo, realmente no tiene mayor chiste esta parte de los brazos, ok, lo tomamos acá, y ahora aquí es donde sí varía un poco la transformación, vamos a tomar nosotros estas partes de aquí que se alcanza a dividir el cofre del Ecto-1 y las vamos a presionar, si ustedes se fijan, esta está más abajo que la otra, vamos a tomarlo y a bajarlo, ahí está, ok, de esta forma, ok, y ahora vamos a tomar todas las partes de enfrente del cofre, donde está todo lo que es la parrilla, y luego, porque la parrilla sabe mejor, y vamos a flexionarlo hacia adelante, nota, no hace reviews antes de comer, y ahora esto va a conectar en tres puntos distintos, ok, ahí está, y vamos a separar toda esta parte, esta parte está unida hacia, siempre es más fácil si ustedes lo hacen hacia afuera, y luego después, si ustedes se fijan aquí, estas pequeñas uniones están siempre hacia afuera, y hacia afuera, y eso va a evitar que ustedes rayen la pintura, se supone que tienen ustedes que bajar esto hacia acá, y entonces van a hacer las piernas hacia arriba, como ya es costumbre de los moldes de Combiner Wars, fijan ustedes el ensamblaje, las piernas estaban hacia, los pies estaban hacia arriba, los vamos a poner acá, vamos a flexionar toda esta parte de afuera, para formar un tobillo, ahí se alcanza a ver de la parte de atrás, sáquenlo lo más que puedan, y ahí está mis queridos amigos, Ectotron, de Transformers y Cazafantasmas, transformado a su modo robot, esto es una babosada divertida, la verdad es una tremenda estupidez, pero me encanta este tipo de crossovers, y digo, Transformers y Cazafantasmas, son una licencia que Hasbro y Kenner, o sea, o sea, Hasbro al comprar Kenner pudo adquirir, hace algunos años, vean ustedes, no tiene gran chiste, es en cierta forma, una transformación que me recuerda bastante a los G1, y vean ustedes, es un Cazafantasmas, la historia de este es que es un Cybertroniano que llegó y escaneó Electo 1, y es bastante estúpida la historia, pero es muy divertida, y de eso se tratan estas cosas, de hacer babosadas divertidas, pero vean ustedes los goggles, su nombre, como los Cazafantasmas, o sea, realmente, les digo, es una tontería, pero es una tontería sumamente divertida, y me encanta por alguna razón, lo amo. Ahora, para ponerle la mochila de protones a Ectotron, aquí en la parte debajo de la sirena, tienen ustedes, que no es negra, por cierto, uy, es un chiste que no es, que es racista, este tiene aquí una pestaña y aquí tiene un orificio, donde van a poner, en la manguera, ahí viene la policía por mi, chiste racista, y mamón, no, lo pude evitar, ok, y entonces, ahora, lo que van ustedes a hacer es ponerle la, ok, ya, 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 basta de tanta autoindulgencia, van a poner ustedes aquí el, en la vara mágica, así se le llama, no es algo que yo me haya inventado, y le van a conectar así, ok, ahí está, Ectotron, de Cazafantasmas y Transformers, aquí está Slimer, o pegajoso, como ustedes quieran, ok, muy bien, es una figura muy divertida, ustedes ya pueden saber que tanto odian o disfrutan el concepto, pero la verdad es que es una tontería súper divertida, me encanta, me llena de una felicidad tremendamente infantil, pues, llamémosla así, porque, pues, son dos cosas que amo, los Cazafantasmas y los Transformers, y, este, y ambas tienen mucho significado para mí, y tener esta figura, y tan solo la caja es hermosa, articulación, su cabeza gira hacia los lados, sus piernas se flexionan, tiene rotación en los muslos, no tiene rotación en la, en los tobillos, pero le ayudan, tiene articulación en los pies, un poco en los tobillos, tiene rotación en sus brazos, sus antebrazos giran hacia adentro, sus muñecas no le hablan ni le dicen cosas, y al mismo tiempo no puede, no pueden rotar, pero, es la articulación suficiente para hacer esta figura divertida, es más que nada, una pieza de exhibición y una rareza poder tener un Ecto-1 transformable, y ahora sí de forma oficial, porque, digo, ha habido infinidad de fanarts, que, que lo, que, pues, lo, lo, hacen el maridaje entre los dos, pero vean ustedes, es una tontería divertida, vamos a poner aquí arriba a Slimer, o a Pegajoso, como ustedes quieran, es una tontería divertida, ¿qué les puedo decir, mis amigos? Realmente está hecho para fans de ambas franquicias, y si ustedes aman cualquiera de las dos, este es un pretexto, les digo, tan solo la caja es exquisita. Amigos, amigas, soy Abelierto Martínez, este es Ecto-Tron de Transformers, y me llena de una felicidad incomparable, y nos despedimos.